Pienso que la vida solo es una, por eso yo quiero vivirla a lo intenso Cuando soy en vaca flaca, yo nunca me aguito, yo prendo un incienso Y el cliente de Dios, aunque casi no le hablo, casi no le rezo Mi madre es la que hace eso, por eso no faltan los pesos Nunca dejo las cosas a media, yo las termino si las empiezo Tengo pocos amigos, a todos los cuento con los dedos Y ya bájale la envidia pa' que vean como le suben los ingresos Y disfruten el proceso, vívalo pa' que no se lo cuente Sin creer ese mero mero, que aquí todos son iguales Aquí todos son de cuero, que me vieron bien vestido Y manejando un carro nuevo, que porque yo le metí huevos No se crea que esto es suerte Años seré, esto es que llevo, no me ven pasar el tiempo Porque siempre me renuevo, empecé bien endeudado Y ahora ni a un cabrón le debo, porque me miré en el espejo Y me dije cabrón, yo puedo Y me dije cabrón, yo puedo Y lo bueno se tarda, la conciencia tranquila es un arma Pisa fuerte, pisa con calma, no le ventas al diablo tu alma Si de la doce calo levanto, lo que sea que venga la aguanto No me importa de aquí hasta cuándo, de mi gente yo tengo el respaldo Duelen las mentiras, también duele la verdad Tú decides el camino que quieres cruzar Díbalo pa' que no se lo cuente Sin creer ese mero mero Que aquí todos son iguales, aquí todos son de cuero Que me vieron bien vestido y manejando un carro nuevo Porque yo le metí huevo Que se crea que esto es suerte Años en eso es que llevo No me vengo a pasar el tiempo Porque siempre me renuevo Empecé bien endeudado Y ahora ni a un cabrón le debo Porque me miré en el espejo Y me dije cabrón, yo puedo Y me dije cabrón, yo puedo Y me dije cabrón, yo puedo Muchas gracias, ánimo Y me dije cabrón, yo puedo